Seis de julio, Día del Maestro, el corporativo de la unidad de gestión educativa local de Yunguyo, presidido por el director del ente rector educativo, el profesor Adolfo Marcial Mengoa Montesioca, saluda a todos los maestros y maestras de nuestra provincia de Yunguyo. Es Día del Maestro, es Día del Profesor, a veces el docente no pasa desapercibido. Yo no creo que sea así, yo pienso que ustedes y nosotros rogaran, señor gobierno, para que ya este el seis, por lo menos como una motivación, un premio, ya se pueda tener, digamos, alguna posición clara referente a todo lo que son los pedidos claros del SUTEP. En este momento quiero decirles que realmente ustedes, como maestros, y sabe Dios cómo estamos en cada centro, realmente ustedes valen oro. Reconocer que el maestro tiene su lugar y a partir de ahora tiene que hacer lo que tiene que hacer para trascender como líder, más que todo, de la comunidad, un líder social. Entonces, yo quiero honrarme a ustedes y por ello un abrazo profundo a cada uno de ustedes. Compañeros, esto es cierto. El maestro es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra nación. El Perú. ¡Feliz Día del Maestro! Los saludos fraternos de la UGEL Yunguyo.